esto es hasta donde le llegue las amas hasta donde tiene la capacidad de la memoria ya bueno mi gente, esto es uno de estos lugares de copiar memoria ya vieron el precio ahí, adentro, vieron como es con televisor y todo esto está aquí en Villanueva justamente en Villanueva está la plaza esta que se juega basque ahí el punto del gas, sin gas pero bueno, la cancha los edificios, que se yo para allá está la fábrica de cigarros y para acá el clínico mira por este lado de acá aquí está situado en esta esquina de aquí mira ahí, ahí va vieron ahí está, así que hoy nos tocó copiar algo miren como está vía nueva hoy van a aclarar, hoy es martes, así que es normal que esté así sin gente y más hasta ahora, son como las dos de la tarde más o menos lo que no es normal es que eso esté vacío pero bueno si no hay gas si no hay gas es que es normal que esté así pero bueno ahí estamos bueno, chau chau, bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video